Y que onda que tal a todos, que onda que tal a todos, estamos aquí ahora vamos a jugar un platito de la beta, estamos viendo el intro Vamos a probar la beta de plantas contra zombies, mother one part 2 papus, a ver que tal pinches esta Le tengo el 1 en el 360 papus, el 2 no lo he probado todavía Pero pues vamos a ver que onda pinches locos A ver que tal nos va un platito aquí jugándole en la beta Y pues hasta el rato transmitiremos lo que es el beat of war papus, hasta el pinche rato Mientras, ese fue el pinche intro, se ve vergudón el juego Dice contrato de licencia, acepto la 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 Si, si acepto la pinche ¡Gracias! 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 Les por el chat, pero Así les pinches contesto y los leo Gracias a los tres, pinches enfermos Ya están aquí conmigo Eso es todo, pinches locos Se les rayó el disco, papu Que vaya al blockbuster, en algún blockbuster Se los pulen, que pida que se lo pulen Aunque le cobren Y ahí ya, con eso se salva el güey El papu 3000, que onda pinche Johnny Que onda Arijor, que onda pinche Johnny 3000, whatsapp para ti, papu Saludando a todo el Pinche personal El pinche Johnny 3000, vamos a jugar a la beta un rato A ver de que pinche se trata esta mamada Una es la beta multijugador El Arijor, si Si, pero no quiere Uy, vale madres, entonces Alguien más que se apunte para jugar La campaña de la sombra de Ram Que tal Que tal, que van a jugar Quien va a jugar Que tal, que van a jugar, yo voy a jugar un rato La pinche beta de plantas contra zombies, papu La pinche beta Como no Nada más que la hacen de pinche emoción La hacen de pinche emoción A ver que tal está Pesa 16 gigas, no chinguen Por lo menos tiene que estar buena El 1 si me gusta Y si lo jugaba papu Yo papu, yo juego contigo la campaña Pero vamos a jugar la campaña La parte de la sombra de Ram Ahí si se quieren un pinche sumir Ahorita la armamos papus Es el Arijor El papu 3000 Ya van dos Debes de tener los pinches DLCs papu Del Gears 3 Para jugar la campaña El Arijor Está muy padre la beta Ya la jugaste ¿Ya la pinches jugaste? ¿O la viste? Si, si la tengo Ahí estás papu ¿Qué onda? Dice ¿Cómo creciste ahí? Tiene Rápido Ajá Vamos a chingar a los zombies Vamos a chingar a los pinches zombies Muere perra Carga, carga, carga Otro pinche zombie más ¿Qué es esta madre? Creo que es la que la estaba reproduciendo ¿No? Los pinches zombies Dice El Arijor Si, la jugué pinche envidioso Y no me invitaste Dice ¿Cuánto tarda en descargar La campaña de la sombra de Ram? Dependiendo de tu internet Papu Pero son dos gigas Aproximadamente Se debe tardar como Yo creo que una hora Máximo una hora y media Con una internet Estándar Pesa dos gigas Johnny Ya ves Están diciendo por ahí El pinche papu 3000 Felicidades ahí Al pinche Danny Spartan Y al Pinche ¿Cómo se llama este güey? Este güey ¿Cómo se llama? Vamos pues Atravesar a los zombies Eh Pinche felicidades Al Emiliano Pinche Emiliano Que sacó los 14 días Por ahí tuvimos un problema Que no podía activar los 14 días Pero ni él ni yo Habíamos visto Que se activaba Desde computadora Pero ya Ya pudo Ya pudo Ya pudo Pinche Emiliano Todos felices Dice ¿Puedo jugar mientras Descargo o no? Este... Sí A veces te deja jugar Mientras estás descargando A veces Dice ¿Qué onda Ghost? ¿Quién anda? Ah pinche Fury Ghost ¿Qué onda pinche Fury Ghost? Como en una hora A ver Vamos a leer Que hay por ahí El Fury Ghost Como en una hora ¿Qué Johnny? Que este Fury Ghost Ya somos 5 5 los pinches enfermos Conectados ¿Todos quieren ver la beta ¿O qué pedo? ¿Están igual que yo? Esa pinche chingaderota De ser humano ¿Qué pedo? De pinche zombie Dice el Fury Ghost No Johnny ¿Qué onda bro papu? ¿Qué onda pinche Johnny? Saludando toda la pinche bandera Un whatsapp Para todos papus ¿Quién se lo chingó? ¿Quién pinche se lo chingó papus? ¿Quién pinche se lo chingó? ¿Qué es eso? Que me vaya para allá ¿Aquí va a caer un vehículo? ¿Qué onda? Dice Como hordas Partiendo en 35 34 Está mientras me entretengo Desmadrando zombies Bien papus Vamos a hacer nivel entonces Ay ese güey trae El pinche cono en la cabeza Ese güey va a estar más cabrón Matarlo Muere zorra Muere zorra Muere zorra Muere zorra Pinches papus R.B. Yo pinches me curo solo No necesito a nadie papus De la cubeta Este cabrón Me va a entretener un chingo Ay no más ya Vámonos Vinieron por mí Me vino a matar Papu Dice Ok Y los DLC Tardan en descargar Los DLC Tardan en descargar Eso Uno es de El de los Phoenix Racing Son de 285 megas El fuerza de la naturaleza Pesa 389 El paquete de horda Pesa 2 megas Y la sombra de ram Pesa 2 gigas papus Dice el papu Pesa como 100 megas Se tarda como 10 minutos No tanto bro Unos 10 minutos Ok gracias papus Simón No hay quien se quiere apuntar Ahorita para jugar La pinche beta La beta Ajá wey La campaña De la sombra De ram papus Para darle un ratito El que está confirmadísimo Es el Erihor El pinche Erihor Este wey ya está Pinche puesto Para este pedo Es lo que pesan Las partidas Dice ok Gracias papus Baja tus Tus DLC Papus No sé por qué No los tienes Pinche Johnny 666 Ya tienes acá Era para que los hubieras Bajado desde cuando Dice operación En el jardín Y ahora Que pedo Impulso solar Que es aquí Este se abre Y se cierra Mirar dentro Dice garage Esta puerta No se abrirá En la beta Baby loco Tiene tareas Más importantes Descubre la fecha De lanzamiento Del juego Ok Pues no me van a dar Nada en la pinche beta Ahorita Dice Unirse a los zombies Quiero ser zombie Si Está más chido Ser zombie No me late más Cambiar de equipo Si quiero cambiar de equipo Quiero ser pinche zombie Unirse a los zombies Papas Ah estoy re cagado Pinche Daniel Que onda papu Es el Plantas contra zombies Si mon Es la pinche beta Papu Estamos jugando la beta Estamos calándola A ver que tal nos va Y aquí que Si operaciones Si el vehículo No está disponible En la beta Oh que la chingada Entonces que me dejan Hacer en la beta Carajo A donde le doy Papu Como andan Como han estado Como han estado Infamous Que nos cuentas Nada papu Nada Llegando de trabajar Y luego luego A jugar la beta Papu Importante Los personajes Entrate a las últimas noticias Anuncio Acuerdos Echa un vistazo Regularmente Ya va Descargando Dice el Danny 5B Yo lo estoy descargando Dice Ve a la sala de multijugador ¿Dónde está Es lo que ando Pinchis buscando? ¿Dónde está? Yo creo que es aquí ¿No? Aquí no Aquí Aquí Portal multijugador Venga Combate Con inteligencia A otros jugadores Ok Vámonos Pinchis Pinchis locos Multijugador Dice Absorción De territorios Nada más se puede eso Ah no Bomba Bomba Genoma Vamos a jugar Este pinche modo Vámonos Al pinche portal El Johnny Pero como le hago Para descargarlos En el One Los DLCs Ah fácil Papu Fácil Ahí te va Te vas Hasta aplicaciones En el inicio De tu Xbox One Te vas hasta aplicaciones O sea Hasta abajo Te metes en aplicaciones Te vas a los A los juegos Y te posicionas En Ah Dejen hacer un grupo Papus Perdón papus Es que estaban Papu Ya llegó tu amor Que onda pinche Fury Ghost Que onda pinche Ya te vi que andas Por aquí papu Ah te decía Johnny Te vas Este Te vas hasta abajo En aplicaciones Te posicionas Sobre el juego De Gears 3 Y en lugar de De darle Con la A Le das con el botón Que tiene dos cuadritos El que viene siendo Como el de back Quiero ser ese Ah mira este Se parece a mi papu Está igual de pinche Hermoso que yo Quiero ser este wey Este Te posicionas ahí papu Te posicionas ahí Y le das con el botón Y ya te van a aparecer Otras pinches opciones Y ahí te aparecen Los cuatro DLCs Para que los descargues Es en aplicaciones papu Ahí los descargas Este da puñetazos Da esta mamada Y a ver ahorita Cómo vas a hacer Y patadasos ¿No? Ah cabrón Está pinche loco Este wey Qué pedo Me volvieron cabra Estos weyes Ando madreno Mis compañeros Venga venga Apenas me estoy acomodando No conozco el pinche juego Ah es una rosa La que está aquí A chingar a su madre Pinche rosa Dice el Erihor Selecciona el juego En el gris Tícale el botón Ahí está También el pinche Erihor Te está diciendo Cómo bajarlos papu Aquí se atiende A todo el pinche personal Vamos a capturar Esa madre Dice ok Gracias Simón papu Ahí andamos No te preocupes Pinches descargalos Pero no te vayas Del Twitch Quédate aquí con nosotros Papu Fury Ghost Tú también querías jugar La de la sombra de Ram No papu Tú querías jugar La sombra de Ram Pinche Fury Ghost Si si apúntate de una vez Para que ya sean El Johnny El Erihor Y tú Seríamos los cuatro Y ya nos vamos Los pinches cuatro A jugar la pinche acá Tiempo restante Capturar Vamos a pinches Capturar Muere zorra Muere Muere Nadie Me pinches pega Papus Vamos a darle Eso es todo Papus Eso es pinche todo Aunque me gustó este mono Es fácil Es fácil ¿Qué papu? Simón papu Y yo también Sí pinche Ah mira Es el Fury Ghost El Johnny El Erihor Y el papu 3000 Ah cabrón Ya nos sobra obra personal Daniel Yo lo estoy jugando ¿Qué dice? Invocador de zombie ¿Qué es eso? Seleccionar un zombie Ah ok Capturar Vamos a desmadrar Las palomitas Quieren masacrar Aquí al pinche personal Vamos a levantar A este güey Ya no lo pude levantar Vamos a quedarles Con un Ah ¿Qué pasó ahí? Ah ese güey Pinche enfermo El de los celotes Papu Yo lo estoy jugando Vientos pinche Danny 5B Vientos Está chido Bueno Reaparecer Cambio de personaje ¿Me van a parar? No me van a parar Si me van a parar No No me pararon Mi pedo Me dejaron desde hasta atrás Otra vez Ya me quedé solo Todos los pinches compañeros Ya se fueron para allá Le quería caer Girándole a esa madre Ya no pude ¿Qué es esto? Invocar zombie No puedo No pinches puedo Soy nivel 0 Y voy subiendo apenas Al pinche 1 Manta que reventemos A la gente aquí Pirata Está loco el pirata Está cagado Un pinche juego Ya lo ampliaron Más chido ya Dice Gracias por los mapas Simón Pinche Danny 5B Simón No te preocupes Papu Ay güey Simón Chido que Los disfruten Papus Chido que los Pinches disfruten Vamos a caerles girando A los Pinches plantas A las Pinches plantas Me mató A el 5B Ya te leí papu Ya Duelo ¿Me van a parar? Párenme 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 zorras Alguien párenme No quiero reaparecer Párenme Y no Estamos muy cerca De esa madre Otra vez hasta atrás Puños heroicos 9 ¿Y este para qué es? Ay cabrón Mira Te le transportas En ese pinches puerto Ya no tengo que ir hasta allá Papu ¿Cómo le hago? Para ver Para ver porno Y verte a ti también Papu Me urge Conmigo excítate Papu ¿Pá qué pinches Quieres ver porno? ¿Pá qué pinches Quieres ver porno Papu? Conmigo excítate Papu Párenme Pinches zorras Párenme Alguien Alguien párenme Vientos Vientos Pinches locos Desde aquí No le queremos A los pinches Plantas Está más chingón Yo soy de los malos Papu Yo soy de los pinches Malos A mí me gusta ser malos LB Ya lo capturamos Les desmadramos El portal Esos güeyes Simón No puedo saltar Ya salté Vamos al pinche portal Al otro portal Está para acá Papus Ya no hay plantas aquí Ya no hay pinches plantas Portal Por ahí están hablando todos Pero yo estoy en un pinche grupo privado No vale madre Y pinches vale madre la vida Vamos a darle Está como que medio cagadón Este pedo Empujar Pues vamos a empujar esto No sé para qué sea esto Push me Empújalo Empújalo Ah sí Muere pinche planta asquerosa Muere pinche planta asquerosa Ata les damos unos con LB ¿Dónde hay más plantas? Ay cabrón Ay cabrón No es cierto Tiren paro Tiren paro Así nos la chingamos Sí Ya me bajaron No Es que está cabrón Estar peleando cuerpo a cuerpo Si estos güeyes disparan Que me paren Parenme Parenme pinche zorras Alguien párenme 8 7 Nadie me para No hay nadie cerca Los zombies llegaron A punto de control Nadie me paró Pinche zorras feas Ni pedo No hay portita Como la morada Hace ratito Vamos a empujar Esa madre Dice el papu Deberías hacer un stream Con el marco Jugando go 3 Duelo por equipos Contra él Y nosotros apoyamos Estaría chido La vez pasada Que estábamos Transmitiendo los dos De hecho Era lo que estábamos Haciendo papus Pero Pinches traidores Todos se fueron para allá Con ese güey Todos pinches Se fueron para allá papus Así como pinches Todos me abandonaron Y se fueron Dice Estaría chido Bien que lo hiciera Simón papus Está algo así Necesito platicarlo Con el marco Necesito ponerme De acuerdo con ese güey Vamos a parar Este compa Vamos a parar Este pinche compa Cayó en deber Venga 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 Empuja 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 Se le ve Y Dale en su pinche madre A la maceta Esta cabrona Dale en su pinche madre LB LB Vamos a caerle Con LB Papus El sabadito Háganlo Hoy es sábado Papu Hoy es pinche sábado Si mi reloj no falla Hoy es sábado Papu Tiren paro Perras Párenme alguien De morir solo Mi pedo Otra vez desde hasta atrás Vale madres Vale pinches madres Vamos a caerle a esa madre Ya la mataron Ya Pero ya la bajaron Dice Los zombies llegaron a punto de control Vientos pinches locos Entrar al cañón Ah para eso son esas madres Mira 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 pinches loco Vamos a entrar girando Eso pinches zorras Mueran 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 Papu Que juegos tienes papu Pues los Gears los 4 El Ultime Edition Vamos a reventar esta madre Ahorita te digo El Ori También tengo el Ori Tengo La beta de esta madre El Warframe Warframe Algo así Se llama Que otro pinche tengo Es que tengo Un chingo en el 360 Pero no los puedo jalar para acá No tienen retrocontratibilidad Compatibilidad Por ejemplo tengo el Black Ops 2 Tengo Tengo un chingo Pero están ahí atorados En mi 360 Papu Ni pedo Pinche papu Son casi los que tengo No tengo muchos Hasta eso Por eso casi me la paso Más en el Gear Que en otros pinches juegos Papu A quien pinches me pueda reventar Papu A quien pinches me pueda El GTA papu No el GTA 5 No lo tengo No lo tengo Pero Pues es que Quiero comprar un Kinect Por eso también No he comprado juegos Porque quiero comprar un Kinect Para que me vean papus Para transmitir Con la pinche camarita Del Kinect Papus Desde aquí Desde el One Pinche GTA 5 No lo tengo Y si me dice La maldita Que me lo compre Papus Pero No lo pinches tengo Papus Vamos a bajar Esa pinche zorra Que está rafagueando Desde ahí Súbete Dice Oye Conoces al malverde De tu clan No papu Yo no tengo nadie Ningún pinche malverde De mi clan Ya mi pinche clan De los Dinfeimus Ya valió madre Yo no conozco Ningún malverde Papu Que onda Ese día Ni te conectaste A pinches jugar Todo el día Esperándote Y nada Ni te pinches Conectaste en la noche No puedo invocar Zombies Papus No puedo No puedo ser Pinche invocador Del diablo Ganamos La pinche partida Te mandaron Las putas plantas feas Nos apoyamos Del pinche castillo Que onda Pinche Que ibas Ya andas por aquí Papu Andamos jugando Un ratito La beta Del Todas Nos las pinches Apoderamos Andamos jugando Un ratito La pinche beta Multijugador Del plantas Contra zombies Dice el Hey vas Ayer me conecté Papu Pero tú no estabas Estuve toda la noche No Ayer trabajé Hoy descanso Hoy si estoy en la noche Dice Antes era HG Y conoces al Crown En serio Antes Entonces Entonces me dicen Pinche Erichord Para pasarme Para allá Para la Para la ¿Cómo se llama? Para la sombra De Ram Papu Para pasarme La sombra De Ram Nada más Espero que me digan El Danny 5B Todavía anda Por aquí El Danny 5B Por ahí Díganle también Que es ganador De De los dos días De Gold Que Dodis Entonces Hoy nos hacemos Las partidas En la noche Puedes Simón Papu Hoy las hosteamos Al rato En la pinche noche El Crown El líder Del Fury Y el Malverde Es el Co-líder Ay cabrón El Eye Fury Y Malverde Son Orale Pinches locos Presumiendo Los pinches clanes Entonces ¿Qué hacemos? Papu Ya nos pasamos A la sombra De Ram O todavía no Ya tienen los DLCs No tienen el DLC Erichord ¿Andas por ahí? Oh qué pedo Pinches locos Antes de que pase más tiempo Porque voy a ir a buscar Mi Kinect Dice Papu Oh sí Lo creo Lo vi en un video En donde se Cambiaba A ver A ver a quién más Tengo A ver a quién más tengo Para pinches jugar Son como que variantes Mira No te des Todavía no tengo ninguna Lo puedo poner así Vamos a llevarnos A este pinche Monito Cagado Papu El Heibas Dice A mí me falta Pasar La sombra De Ram Con cuatro jugadores Papu El último capítulo Si lo jugamos Lo jugamos todo Papu Lo jugamos todo Dice Papu Sí Infamous Yo también quiero Jugar la campaña Heibas Y en algo Ayudo desde la primera Ya está De todas maneras Yo creo que la voy a poner Con pinches ¿Por qué no puedo caminar? Ya Con mutadores Papu Ya pon la sombra De Ram Entonces ¿Quién se va? El Papu 3000 El Fury Ghost Y el Heibas Si andas Por aquí Heibas De una vez Conéctate No quiero pinches fallas No quiero que me anden Siendo Ah Este güey Son pinches manuales Pinches pistolas Tengo que disparar Tiro a tiro Ah No Pues así cuando pinches Como A ver Entonces Me voy a salir tantito De la beta Se va a cortar el stream Y empiezo en la sombra De Ram Les mando la invitación Espero que ya estén conectados ¿Ya están conectados? Voy a salir un ratito De la beta Dice Déjame voy a la tienda Papu Pues chingale Chingale Tráete la pinche botana Unas pinches plumitas A ver qué Y como pinches No papu Ya para jugar la beta Ya nada más esperamos Entonces al papu Pásame tu gamer tag Ah Que la chingo Con ustedes Papus A huevo Mi gamer tag Está en mi perfil Por favor Jálalo de ahí Es que ahora no traigo la laptop No puedo escribir en el chat Ahora Está en el perfil De aquí De esta madre Ahí lo encuentras El gamer tag Como debe de ser Lo debes de agregar Con mayúsculas Y minúsculas Hey papus Yo juego más tarde Papu Cuando llegue a mi casa De pronto Ya está el último capítulo Y me dé una Ya estás Pinche loco No me gustó Este pinche monito No me pinches gustó Ah Mira Ah Ya es otro pinche pedo Así ya me gustó Papu Así ya pinches me gustó A partir madres A pinches partirles El horto A las plantas Papu Venga Venga Pinche zorra A ver Quien se muere primero Ahí se fue Trae escudo Tiren paro Tiren paro Tiren paro Tiren paro Ya me pinches mataron Que onda Pinche search Andas por aquí Pinche search Vamos a jugar La sombra de ram Ahorita ya nos vamos a pasar Para allá Nada más que regrese El papu 3000 De la tienda Dijo que iba a ir a traer La botana Para todos Pinches papus Entonces para que estén Al pendiente Se va a cortar el stream Y me paso para allá Se vuelve a transmitir Pero desde la sombra de ram Porque no puedo cambiar De juego papu Sin que se corte el stream Ese es de cajón Dice Johnny66 Ahí está Gracias pinche Johnny66 Te voy a poner De mi moderador Carajo eh Con esa pinche ayuda Te andas ganando La del mod Gracias pinche Johnny Por poner el pinche Gamertag del cero Cabrón Reparecer cambiar de personaje Vamos a cambiar Vaya vaya Los veo ahorita No puedo jugar Uh Papu Nos falta personal eh Creo que nos va a hacer Falta uno Para la sombra de ram Que es el eddy hort Pero ahorita lo Lo invocamos al wey Como pinche No Ahorita le mando un mensaje Ya que estemos en la sombra Vamos a jugar La pinche sombra Multijugador Papu A ver que tal nos va Crece zorra Crece Ah todavía no puedo Pedirlo Ah no Puta planta De cagada Dice Va yo los veo Ahorita no puedo jugar Ya leía el pinche Search Estamos dándole un ratito A la beta de plantas Contra zombies Que me están dando En la madre Papu No me gustó Vamos a llevarnos Al capitán Pinche Jack Sparrow 7 en la pinche Transmisión Gracias a los 7 Por estar aquí Papu Gracias a los 7 Ya mero me voy De la pinche transmisión Pero nos vamos a pasar A la sombra de ram Es por si nos gustan Acompañar de aquel lado No tiene mucho Que empecé a transmitir A esta madre Pero queremos pasarnos Para allá A jugar la sombra de ram Del Gears 3 Papu Y onda Me vuelvo un pinche Pajarito cagado Esto que Estoy haciendo Que hace este wey A ver Aquí hay plantas Hazle algo a la planta Hazle algo a la planta Ah Me pinches vuelo Ya vi que pedo Me volaron Vaya No me gustó El pinche pirata No me pinches Gustó el pirata Cambiar personaje Vamos a cambiarlo Es el clásico Del pasado Estaba en el pasado Estaba en el pasado Pues Nos vamos con el ¿Con quién? Con el Pinche superhéroe Ay Vamos con el Pinche superhéroe Papu Cyber Games Yo quiero jugar La sombra de ram Pero no tengo el DLC Te pasas de lanza Por cierto Está chido Planta Por cierto Está chido Por cierto Está chido Plantas Está mal escrito ¿Qué onda Pinche superhéroe Games? Gracias por andar aquí Papu What's up Para ti Gracias por andar aquí Cabrón No pudimos pasar la pinche partida Ahora nos rompieron Y ahorro las plantas Dice No le entiendo No le entiendo a ese juego Como Son varias estaciones Varios puntos Que hay que ir como que a Colonizarlo El que Coloniza todo el pinche mapa Es el que gana Pero todo es en línea recta Hacia enfrente Es lo único que tienes que hacer Papu Lo único que tienes que hacer Nada más que se hace el desmadre Hay un chingo de plantas Ve cuántos pinches jugadores somos Ve cuántos pinches jugadores somos El cero quedó Uy En los últimos pinches lugares Por Es para andar aquí A todos pinches locos Somos seis en el Twitch ¿Quién había pedido mi gamer Taja Para que me agregue Nos vamos a pasar al Pinches Sombra de ram Pero ahorita Estoy haciendo tantito tiempo Es como La versión de PC También, ¿no? No Sí No, no No, es que no salió para PC Salió el Modern Warfare 1 Y creo que sí estaba en Steam Nunca salió en Pirata Pues sí, pero Dice Oh, ya Pues se ve chido Está cagadón, papu Pesa 16 GB Es la beta Está gratis Pruébalo Nada más Puro pinche multijugador No sé si tenga modo historia O qué después Pero Está la pinche beta Nada más, Erch Dice Sí ha de ser similar Yo creo Bueno, sí Yo tenía el 1 Es muy similar al 1 Al menos en este modo El juego que me metí Es así de Tienes que ir a colonizar Y a sacar las plantas Pero es para el 1 Simón, papu Está en el 1 Estoy jugando desde el 1 Yo no juego desde PC Puro 1 Puro pinche 1 El Modern Warfare 1 Papu Sí es del 360 Este es para la 1 Papu Es para la pinche 1 7 en el Twitch Oh, qué onda Ya está llegando Todo el pinche personal Malandro Gracias, papus Si te late el canal Dale follow Dale follow Para que seas Ay, ahora me va a tocar Ser plantuki Quiero ser una pinche Plantirri Quiero ser este güey Que andaba bajando a todos Eso es la mazmorra Como pinche se llama El pinche lotero este del diablo A huevo, papus Con este cago A punto Con este a punto Con este disparo Venga, vámonos Fíjate, chécate, papus Es pura línea recta Para que lo entiendas El pinche Ey, papu ¿A qué hora jugamos La sombra de RAM? Pues te estábamos esperando Que llegaras de la tienda, papu Te estábamos esperando Acabo esta partida Y ya me paso para allá Vamos a acabar esta partida Nada más Y nos vamos a la sombra de RAM Todos, papus Se corta el Twitch Abro la sombra de RAM Y vuelvo a transmitir Desde la sombra de RAM Y los pongo en party, papu Ah, no, pues no Sin party Nos vamos así De todas maneras Vamos juntos De hecho, quito la party Para que no haya tanto lag Zorra desgraciada Me bajó ese güey Pinche zorra desgraciada Ya aguántala Nada más acabamos Esta pinche partida Y ya vamos Ya vamos para allá Están los pinches zombies Aquí tiene su desvergue Y no le di Ah, ah, ah Y este que es Oh, va, 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 va Ya estoy entendiendo Los poderes De esta pinche planta Que no los conozco Todavía, papus Todavía no los conozco Ay, pinche lotero del diablo Míralo Ay, me trepo Oh, va, 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 va Estamos aprendiendo Los pinches poderes De hecho, es la primera vez Que juego la beta La liberaron desde ayer Papus Pero La acabo de poner Vengo llegando a trabajar Y dije Vamos a hacer el Twitch De la beta Pa' todo el pinche personal malandro Que le interese La pinche beta Perdón, salí Este es amigo Hay un pinche zombie Está ya que es parruaí, papus A la verde Lo volamos ¿Quién anda allá arriba? ¿Cómo pinches te bugueas Allá arriba O qué hacen esos güeyes? Somos ocho en el Twitch O gracias, papus Por andar aquí Dice ¿Cuánto te costó Tu One Infamous? Mi One No te voy a decir Te voy a decir Cuánto me costó Y cuánto cuesta realmente Mi One me costó Ocho mil pesos Ocho mil pesos Es el Xbox One De Halo Guardians De la edición Halo Guardians Del limitado Pero cuesta Diez mil baros Por ahí me lo consiguieron En ocho mil pesos Y traía el Halo 5 El control de edición La consola de edición Una pinche figura Para armar de edición Los 14 días de gold Que les regalé ayer ¿Qué onda pinche Haybas, papu? Me despido Ahorita jugamos Salgo de la oficina Para la casa Ya estás ¿Qué onda pinche Reaper? Ya andas en las plantas Contra zombies Simón pinche Reaper Ya andamos aquí Entonces Este edición de Halo Cuesta eso, papu Hay uno más barato No sé si en tu pueblo Donde vivas Exista el Aurrera O el Walmart Ahí cuesta Seis mil quinientos El reconstruido Así se llama Refurbish Son los pinches Refurbish, papu ¿Qué quiere decir Refurbish? No quiere decir que no sirva Quiere decir que salió Con algún defecto Lo llevaron a garantía Microsoft Microsoft les dio Una consola nueva Al usuario Y esa consola La repara Microsoft, papu Y ya la vende Más barata Pero es 100% original Y está en 6500 Dice Andan 6 skins Esa pinche consola No sé si te gusta O te interesa O quieras pegarle a esa Pero a mí me costó 8000 pesos Papu Y por ahí también Junto con la consola Me trajeron el Gears of War Ultimate Dice Dice ¿Me conviene comprar Mesa? Sí, papu Por la retrocompatibilidad Por ejemplo Jugamos algunos De los 360 Los jugamos acá Y la neta Sí, fuera del terreno Ay, ay, ay Me morí No me podía meter ahí No revivible Oh, me tardo un chingo En llegar hasta allá Ahí vale madres Sí hay Walmart Por mi pueblo, papu Ahí están Las Refurbish Las Refurbish Con Kinect Creo que cuesta 7000 pesos Papu ¿Dónde sacas tanto dinero? Trabajo, güey Trabajo, papu Así que pinche Trabajo todos los días Como burro Soy pinche godines Ah, ya me cayó Mi vieja por ahí También mi vieja Trabaja y me ayuda La pinche dueña De mis quincenas También trabaja La neta Y me pone Me coopera O a veces Hacemos el pinche sacrificio Dice mi vieja Que ella me compró Mi Xbox One Ahí está La pinche patrocinadora Oficial aquí del canal Es la pinche Vieja de mis quincenas La dueña de mis quincenas Papu Simón Ripper Era un pinche lotito Ando probando Los pinches personajes Erihor Cómprala en segunda mano Y a la verga Dice Mejor comprarla de tienda Yo soy de comprarla Huevo en una tienda O algo así, papu Para la garantía Cuestiones de la garantía, papu Nada más que esta No es de tienda Me la trajeron de Tepito Por eso costó 2000 pesos más barata, papu Pero me dan garantía También de un año O sea que salía lo mismo Que comprarla en tienda O en acá, papu Entonces hay para que Chequen el dato Jeje, que chido Pues yo tendré que ahorrar Pues ya ahorrale, papu Ya te estás tardando Hace falta más pinche personal Malandro acá en las pinches consolas Ya va a salir el Gears 4, eh No tardan en liberar la beta Según por ahí dijeron Que dos meses perdimos Ah no, ganamos Ni hice nada Y ganamos Ni pinches hice nada Vamos a pasarnos, papus A la A la sombra de Ram Pinches locos enfermos Vamos a pasarnos para allá Se va a cortar el Twitcho Porque no me puedo cambiar De aquí para allá Sin que se corte Se va a cortar Mando la invitación Ya deben de estar conectados Fury Ghost Por ahí ya tienen que andar Dice, mi Xbox La compré en segunda mano ¿Y cuánto te salió, papu? Cuéntale cuánto te salió Este güey Dice, campo de batalla Ah, carajo No me dejas salir De la pinche partida Ahorita la pinche sacamos Dice, papu Yo ya estoy ahorrando Solo que me va Solo porque va a salir el 4 Sí güey Ojalá que ahora que en la beta La neta la beta Este chingona, eh Canjear código Cambiar perfil La nueva reaparición ¿Y cómo pinches me salgo, papus? Opciones No hay manera de pinches salirme Cambiar perfil Cambio de perfil No Me voy a salir ¿Vas a jugar la sombra de RAM? Simón, ya voy para allá A mí me costó Mi 360, 2 mil pesos ¿Qué onda, pincheser? Lo agarraste bien barato, papu Me voy a salir Y empezamos desde el otro Porque no puedo sacarla La voy a sacar así, papu Se va a cortar el Twitch No se vayan Quédense aquí